Música 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 Yo sé que me gusta, no lo escondas más, ya llegó tu neña al canto, no me lomba. Yo sé que me gusta, no lo escondas más, ya llegó tu neña al canto, no me lomba. Baby Vec. Vec, que esta noche te voy a hacer día, ve, y será cumplir tu fantasía, acércate. Baby Vec, que esta noche quiero es un placente, voy a darte duro y a envolverte esta daida y acércate. Baby Vec, que esta noche quiero placer, voy a darte duro y a envolverte esta reida y acércate. Baby Vec, que esta noche quiero placer. Baby Vec. Hola, yo te quiero probar, hola, tu boca quiero volar. Oye, porque son pocos los que alcanzan el nivel musical. Don't eat ready, don't eat ready. Esto es una evolución distinta de lo que es Baby Racky. Esto es bueno, bueno. Dídenos, esto es Toma Enterprise. Toma Enterprise. Lo último es los muñequitos. Muñequitos, Tom y Jerry. Tom y Jerry, Tom y Jerry. Tom y Jerry, Tom. Tom y Jerry, Tom y Jerry. Tom y Jerry, Tom y Jerry, Tom. Gracias por ver el video